¿Qué es el momento en el Río Negro? ¿Qué es el proyecto político? Imagínense lo que es. Y lo digo porque obviamente que el corazón de este proyecto político está con vos. Eso es indiscutible, es una realidad y así anhelamos y deseamos que siga siendo en el futuro. Por tanto, nosotros en las últimas prácticamente tres semanas hemos tenido que estar bastante ausentes aquí, nos hemos apoyado mucho en los compañeros porque he tenido que estar bastante presentes en otros departamentos. Pero ahora obviamente que llega el momento y la recta final, prácticamente sabemos que no nos queda nada y la verdad que por supuesto que queremos estar en el departamento. Eso es indiscutible. Por ese motivo queremos, dejamos para esta ocasión, presentarla y lo convocamos a este lugar que por cierto a partir de este momento aquí en Artigas número 92 va a auspiciar como casa del partido, como un punto de referencia si se quiere. En el cual también vamos a tener listas a disposición. Así que les presento, muchos de ustedes ya conocerán, no son caras nuevas para ustedes. Quienes me están acompañando, ustedes los pueden estar viendo en imágenes en este momento. Gente que ha sido vinculada y dilatada trayectoria, estando en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito social, tanto en la ciudad de Tacuarembó Capital como en las áreas rurales. O sea que para nosotros es muy gratificante y sobre todo porque realmente este desafío es el fruto del esfuerzo de todos ellos. Esto sin esfuerzo es imposible que hubiese sido una realidad y hoy es una realidad, el partido de evolución es una realidad. Y bueno, nos estaremos presentando ahora el próximo domingo en lo nacional con la lista 7.005 y en lo departamental con la lista 7.775. Esas son las dos listas que nos representan. Sabemos también que eso implica un gran desafío. Todos sabemos que los que vayan sin la hoja de votación ese día porque realmente desean estar allí presentes y votar, va a ser muy difícil encontrar su hoja de votación. Así que obviamente que los exhortamos y todo aquello que nos deseen acompañar, que por cierto estamos deseosos que así sea, les pedimos que se acerquen, nosotros incluso a partir de ahora, estábamos esperando este momento para también anunciarlo públicamente, en la calle 18 de Julio y Beltrán, en la esquina allí de la Plaza Colón, nosotros vamos a tener un punto de referencia también allí, a partir de ahora, una vez que finalice esta conferencia de prensa, en el cual allí también estaremos acercando la lista a todos aquellos que nos deseen acompañar. Este también será otro punto de referencia, más allá de que estamos acercando a cada uno de los barrios, y como bien saben, pero lo repetimos, tenemos un servicio de mensajería por WhatsApp, a través del 091-743-175, que luce acá también en la lona, en el cual ese número, 091-743-175, nos pasan un mensaje y nosotros con mucho gusto le acercamos a su casa la lista para que la tengan para el próximo domingo. Así que bueno, la verdad que solo me resta agradecerles, exhortarles, que si usted considera que este proyecto político, que nació en Tacuarembó, que esté más que definido, todo el mundo creo que ya sabe lo que es, como se define el partido de evolución, un partido que es claramente de derecha, defendiendo sus tres principios fundamentales, que son orden, justicia y libertad. Un partido que se define como el liberal clásico, vale decir, en función de sus tres pilares fundamentales, gobierno limitado, libre de mercados y el restrito respeto a la propiedad privada. Pero no solamente eso, porque como el partido de evolución está convencido, que la base de la sociedad, más allá de que luzca en nuestra constitución, es la familia, nosotros nos consideramos conservadores en lo moral, por tanto somos tanto pro familia como pro vida. Esa es nuestra definición y queremos algo muy sencillo para la ciudadanía, tan sencillo como querer devolverle poder de decisión, libertad y fundamentalmente plata en el bolsillo. Así como lo están escuchando, eso es nuestro objetivo. Por supuesto que para poder hacerlo hay que hacer una serie de reformas en el país. Nosotros tenemos una hoja de ruta claramente definida. Quiero que sepan que sabemos lo que estamos haciendo.